¡Estaba volando bien Sarra el Waluigi acá! ¡Ah, ya salió en verde, güey! ¡Ya salió! ¡Puncionó, perros! ¡Puncionó! Ey, perros, para los que no supieron, hubo un stream pasado super chingón, pero no agarraba, no se veía bien. Entonces, ¿me meto otra vez? Llegamos todos los buenos chistes. Se volvió con 600 dólares. Fue increíble. Fue increíble, perros. No vieron nada ustedes. Papi, nadie vio como gané bien verga. No, no ganaste nada. ¿Puedes hacer las marometas, pues? ¿Cuál R? Te estoy diciendo. ¡Con el Z, cabrón! ¡Que con los dos en la verga, güey! Sí, yo se piqué al R y al Z y al B al mismo tiempo. Bueno, papi, pero el que no vio, gané bien verga en el primer encuentro. Quiero cambiar el carro, güey. ¿Tipo? ¿Tipo? ¿Pero tipo o no tipo? Pues tipo. Eh, ¿quién es el pinche Mario Kart, eh? ¡Welcome to Mario Kart! ¿Qué Mario Kart decían eso, Tony? ¡Fue el conche de tu marca! ¡Perguisa, negro! ¡Ah, Mario Kart 64, güey! ¿Nunca lo jugaste con nosotros? No, no me dejaste entrar a tu casa, güey. Sí, sí, cierto. Es que era un pinche buscapleitos. ¡Buscapleitos! Siempre quedé en la verga, es cuando perdí. ¡Vamos, cojero, güey! No, cojero, 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 cojero. Estoy en paz, pero ya vas a un puntero. ¡Me quedé estivo de un ojo! Así me decía mi amigo. ¡No, mi jorrete bueno, Paco! ¡Me pierde, güey! ¡Ahora sí estoy muy jorrete bueno, Paco! ¡No, no! ¡Rompí la caja! ¡Vámonos! ¡Oh, no! ¡Mis pantalones! ¡Muérate, adiós! ¡Oh, qué nerviosos! ¡Ay, qué bueno que no me pueda la segunda! ¡A la verga, güey! ¡Hay un espadre aquí, güey! ¡Estaba en el primer viernes y en el séptimo! Solo puedo decir... ¡No para, güey! ¡We wait for the day! ¡Te lo juro que estoy ciego a estos juegos! ¡Tienes pasadas luces! ¡Lextega! ¡Ah, no veo! ¡Vamos, negro! ¡Vamos con Witches! ¡Witches time! ¡Con un ojo venceré! ¡Puro pinche Johnny's aquí! ¡Te lo juro que no veo con un ojo! ¡Puro pinche Johnny's! ¡Lo tengo cerrado por si no te has dado cuenta! ¿Pero yo lo tanqué, güey? ¿De cierto nunca te dijeron que te pusiste a Johnny's tanqué? ¡No, una madre, güey! ¿Cómo se llamase, güey? ¡George Schneider, güey! ¿Por qué era especial ese, güey? Los demás no, la verga ¡No sé! ¿Por qué era actor de nombre? La bolsa que salió de la surfadora ¡Ah, valió verga! ¡Lo hice cuando metí! ¡Ah, quién fue el puto! ¡Valeó verga! ¡Sí, no había poquito, güey! ¡Valeó verga! Cuando voy adelante, aunque esté en segundo, todo lo envió para atrás ¡No! ¡Waiwigi va a regresar en su muerte! ¡Ja, ja, ja! ¡Van a ver cómo la hacen! ¡Vamos! ¡Waiwigi time! ¡Vergis a todos! ¡Aaah! ¡Por el Waiwigi! ¡Valió verga! ¿Cuál es la tercera o la segunda? ¡Es la tercera! ¡Noooo! ¡Qué quinto, güey! ¡Valió verga! ¡Ah, chingado, güey! ¡Noooo! ¡Chale está muy bien sagrado! Tiene esto mamadísimo el Borregue Harás una continuación de Resident Evil 4 ¡Cómo no! ¡Cómo no! ¡Como no, chavapilla! ¡La Rian! ¡Rian dice guau guau guau! ¡Sí! ¡Waiwigi-chan! ¡Vamos a ganar, Rian! ¡Vas a ver! ¡Oh! ¡Quiero un hijo de cada uno de ellos! ¡Ay, ay, Angie! ¡Volvió! ¡Y también volvió el Camila Pereira! ¡Dice que... ¿Dónde está mi primo? ¡Ey! ¡Desde Camila Pereira! ¿Ya tienes hijo o no? ¡O puro pedo! ¡Vengan! ¡Ya, Camila! ¡Ya tienes a nuestro... ¡Ya tienes a nuestro hijo! ¡A nuestro sobrinito! ¡Y ay, ay, Angie! ¡Saludos! ¡Hace mucho que no te veíamos por aquí! ¡Es cierto! ¿Dónde estás? ¡Desde que andas viendo al... ¡Al... ¡Ya no nos quiere! ¡Ya, ya! ¡Odio la vida! ¡Ya no nos quiere a nosotros! ¡Ah, también, también! ¡No! ¡Porque no odiamos la vida! ¡No es por eso! ¡Pero vamos a volver por forma de fichas! ¡Hace verás allí! ¡Para que nos vuelvas a querer! ¡Ay no! ¡Este carrito no me gusta, güey! ¡Está muy lente! ¡Está muy lente! ¡Este va a decir sí! ¡Jalihuaníasco! ¡Creo que alguien se hizo miembro o algo! ¡Es igual! ¡Creí que sí que alguien se hizo cajita, güey! ¡Jajaja! ¡Uy, yo! ¡Me declaro culpable! ¡Este es chico, pero no creo, güey, porque... ¡Nadie nos quiere! ¡No se escucha su declaración, güey! ¡Nadie nos quiere! 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 ¡Uy! ¡Ay, hijos de la verga! ¡Me encanta tirar bomba! ¡Ah, sí, ché! ¡Eh, güey! ¡Pausen está bien poderoso, güey! ¡Verdad! ¡Verdad que no! ¡No mames, güey! ¡Ah, no, todo rápido, todo poderoso! ¡Eh, güey, está todo panzón! ¡Y le vale verga! ¡Y me rebasó así nomás! ¡Como si nada! ¡O sea, no me tiró nada! ¡Si le vale verga la amistad, le daba a leer, güey! ¡Nomás estaba todo verga! ¡Saca en putiza con su pinche carrito de la ley de las dueñas acá! ¡Que no pueden caminar! ¡No! ¡Me va a pegar! ¡Ah, güey, no me pego! ¡Bueno! ¡Yeeey! ¡Pues no hemos ganado ninguno en primer lugar! ¡Ah, sí es cierto! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Ey, qué mamón, güey! ¿Quién es el Lemmy? ¿Quién quiere ser? ¿Quién quiere ser el Lemmy? ¿Quién quiere ser el Lemmy? ¿Te encanta el Lemmy? ¿Pero por qué no ganas el Lemmy si te canta el Lemmy? ¿Por qué es el Lemmy? A verga, a verga, viene un pichín ¿Por qué alguien tiene bala en los primeros lugares a la verga? ¿Por qué puede hacer con los hats? No mames, pichín va a usar el Lemmy, güey, hay que bueno ¡No mames! ¡Eh, quiso pichín Mario aquí! ¡Quítete el puto! ¡Quítete! ¡A huevo te pusieron la perguiza! ¡Ah, no! ¡La baby! ¡Baby pich! ¡Vamos, baby pich! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Me sirve un plátano! ¡La perra! ¡Come on! ¡Let's go, Johnny! ¡Johnny! ¡Come on, Johnny! ¡Vamos, Johnny! ¡Oh, no! ¿Y quién fue el puto? De las llamas de fuego y abrazadoras ¿Llamas de fuego? Y abrazadoras, güey ¡Eh, güey! ¡No mames! ¡No le di chingado! ¡Rebasos! ¡Toma esta punta! ¡Eh, güey! ¡El pinche Bowser, güey! ¡Tiene pinche... ...bueno de poder, güey! ¡Tiene propulsión, güey! ¡Hijo de la Virgen! ¡Tiene bueno de poder, güey! Según entiendo, el Bowser... ...cuando son monos pesados... ¡Ah, jajajaja! Tiene más control, ¿no? Eh, no... Bueno, sí... Pero es mientras... ...tú... ¡Ah! ¡Aceleras mientras no choques a nadie! ¡No! ¡No! ¡Mames! ¡Me fui bien sarra! ¡Séptimo! ¡Jajajaja! ¡Verdad, güey! ¡Verdad, güey! ¡Verdad, güey! ¡Verdad, güey! ¡No le puedo ganar a ese pinche Bowser, güey! ¡Estaba demasiado poderoso el hígado, güey! ¡Shit! Bueno, todavía, güey... ...tercer lugar... ¡Gorrego, que dice la gente en los comentarios! ¡Su cariño! ¡Quiero morir! ¡El güey que nunca dejó de gritar como morra! A ver, una cosita, déjame una cosita rápido... A ver, ¿qué dice la gente? Dice... ¡Eres lo que más chovichovis! ¡Lo que más deseo! ¡Nanananananananana! ¡Chico, pásenlo! Bueno, yo creo que voy a comprar sushi hoy por eso de la Filadelfia... ¡Pase! ¡A la verga, qué culote! Compártanlo... Compártanle el estilo que pasó más temprano, chicos. Compártanlo y denle su like. Hubo... Ah, hubo donaciones, perros, pero no las vimos por andar comiendo verga. A ver, déjamelas checo. A ver... Dicenla... ¡Ay, ay, ay! Dicen, ¿quién dijo que no los quiero, Hagenspa? Es que ya no te vinimos de aquí, ya, pues. Ya no te vemos por aquí. Si no vienes, ya no los quiero. Ni tu homie, güey, ni tu homie. Si pasamos stream, no te coplas. ¡Ja, ja, ja, ja! Dicen que... Que ya no tienes cusa que porque se fue a matar la tusa, papi, a ver. ¡Ay! ¡Mantó la tusa! ¡El güey no! ¡Donó un dólar ese pinche guayno! ¡Eh, qué onda, güey no! ¡Regresaste por más, eh! ¡Me encanta ese vino así! ¡Pinche guayno, güey! ¡El guayno, suculento! O sea, Camila Pérez dice... El Hagen me hizo una cronografía hace poco y me salió que era un varón y me quiero morir porque comeré todo para nena, valió a ver. ¡Cabrón! Pero ya va a tener niños, ¿sí o no? Pues, va a parecer, va a esperar todos los dos años para tener... ¿De qué me perdí? De la humillación del negro en séptimo lugar. He visto un hombre humillarse, pero eso es ridículo. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Hey, chicos! Recuerden, miembros. Estamos a punto de grabar el video de cocina. Va a cocinar el buen Héctor, el Hagen Momoa, el también conocido como el Rosé Jaguar. Así es, chicos, para los que quieran ver el video y dicen... ¡Ah, el Bowser tiene armor! Juegan, miembros. Aprovechen ahorita, papi, que va a estar bueno. En algún lugar le dicen Héctor Suárez. ¿Qué verguiza, negro? Sí, pues, lo bueno que... ¡Ah, pero no funciona aquí! Yo pensé que te iban a tomar bien vergas. Me equivoqué. Y cuando me equivoco... Cuando pierdo yo, no pierdo a mi familia. ¡Qué rico! ¡Allá voy! Verga otra vez. ¡Ay, qué verga sos! ¡Ah, no mames! Me cayó directito. Váyanse a la verga todos. ¡Qué rico rico rico! ¡Ah! 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 No! ¡Me estrellan en Zara! Y o sea, ni cuando estoy en último me toca como viches balas o estrellas ni nada. De hecho era el ultimo se guisara porque todo el mundo tiene un putero de cagadero Yo no mames wey No mames wey Es el buen pananon wey No se que me den primero pero ya no lo estará Que verguiza Muerte al pomposo Muerte al pomposo Puta madre me tengo que parar porque viniste a Mario el de tu madre Pero era eso A mi te habia pasado lo mismo Era eso o me me pegues Y se volvió a hacer Welcome to Mario Kart Okie talkie Puta madre no hizo de la mamada Me pegaste con tu mamada Su biche suerte wey Su biche madre No, no, no Me rebasó el final No mire la banana por andar bien ciego Si, quedé tercero Tengo que caer primero Mis ojos Wey Había un plátano así todo chiquito y yo fui directo al plátano Saludos al pinche day master Y dice No mire Quien fue el campeon de nosotros El negro No, se fue la verga negra Fue yo papi Creo que yo ganea Resi Y aparte del nega está en vivo pero me vine para acá como Por razones no los ven porque están siempre con el negas No, ya estén donde ustedes quieran Saludame Saludos al pinche El gozer no cuenta El gozer no cuenta yo me Me ganaste por uno wey Yo verga Sate 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 Dos dolares de blue soda zeta Y dice El que que el ultimo se quita la greña perros ¿Quién fue? El Tony No, pero no hay mucho papi Pero ni pedo El culo de eso está lleno ¿Cómo lo supo ese hombre? Y si Se va a saber Eh anda mierda del culo Otra vez papi Ahora si voy a ganar 150 yo no sé ni manejar en persona Ya sé 150 no nos pidan 200 ni espejo ni esos pendejas No hay perros 200 estamos muy penderos por eso Que ondas Adrien Sebastian Como están Ay verda Eh yo no quiero este pinche carro Estaba bien cool ¿Qué le paso al Dario Lozor? Es que yo tengo un problema chavos Con los juegos de videojuegos Este me quedo Los juegos que tienen así como este Como el smash y los que tienen De Nintendo Que tienen luces así muy grandes Perdón Muy 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 brillantes Los luces muy brillantes Hacen que valga verga Pierro Por ejemplo cuando la diosa vea el sol Ya de verdad se considera legalmente cielo Si así es chavos Esta muy grande esa luz De hecho me quede Esta muy grande esa luz Esta muy grande esa luz Esta grande si A mi Caen salud Este es el Mateo Mesa Te hay mas Ya te saludé a la verga Otro que tenga Otro que tenga de terror Se culo ahí en el local Los que tengan la miniatura Si Para traer a clickbaits Chicos compartan esta madre Que se ve más temprano Me encanta que te vea la clickbaits No me divierto Por lo menos me la puñeteo Van de decir Eh vale verga No hay ninguna de terror ¿Cuál? ¿Eso? ¿Esta? Si Ah si es cierto Es temático Es mas de tu temático Dicen la risa de Tony Dicen ponte lentes Caguen Ya se wey Estos juegos siempre me dejan ciego Siempre que jugaba por smash Estabamos Bueno yo mas que nada Yo estaba lleno de lagrimas Siempre jugando Grande tristeza Yeah Waluigi chan Mira que El El Ey ahorita Ahorita checo Pomposo Ahorita checo los mensajes Gracias por estar avisando las donaciones Porque estaba dificil Ahorita checo Las donaciones No va a haber una donación Que no haya leido No va a haber perros Con el R Lo dijimos como 20 veces Ya se Bueno Creí que se referían a las otras piruetes No Ay no Ay no Aquí ni 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 hago el pinche Drifting Nada La chingada No papi Como la vea la pulgo Ceramash Ceramelo 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 Que bueno la verga Me pego todo Paneo Cuchete Chales Si wey Que hago Que derrapo Como no se derrapar bien Me rebasan No Uy que bueno Ay ya verí verga por culpa de esta pendejada Acaracare Acaracare No 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 Ando volviendo verga Ando mas lento que el cundillo Me volviendo a caer Me volviendo a caer Porque quiero inventarme por ahi Pita madre Ay que bueno que le pegaron un verdizo en el Bowser Ay no le hizo nada A lo mejor Tony no tengo por aca Tony no tengo por aca Tony no te vas para aca Vamos Johnny Come on Johnny Hijo de su puta madre No me pego Me pego justo cuando estaba en el pinche viento Me valio verga Amarrame Ni pedo Uy Uy Que re contra uys Ese pinche Bowser Que potencia tiene en el culo Ya vieron que Luisillo Pillo tiene su propia marca de celulares Tiene marca de todo ese wey por dios Su linea telefónica se llama pillona o algo asi Chaval wey Imagina tener con tus copas Ay wey tengo celular pillona Que todo será que esta asi un pendejo No no mas esta si un pendejo Oh weeh amigo Y me pido Tiene la camiseta de mi Vecillo Pillo Tiene la mujer sumida En serio wey Cómo se me gusta No se me gusta Cómo calia el wey si me gusta Cómo se con sulta vergüenza Y aparte no hay un pillo Esto va a haber Ooooo Vieron ese trucazo Que me aventé perro No estoy concentrado en no caerme Deje que me pegara el rayo para que no me hiciera nada el caparazón azul wey Estuvo bien rico Eso no me salto Estuvo bien rico perro Pero yo no te creo porque no miré así que Pero esta grabando Si no lo vi yo no lo creo A la verga llegaste A la verga que es el ultimo lugar Si ya no me vio la verdad Me cayo todo y está ahí Por que de adelantarme wey Yo también me cayo Oh la rienda 1.15 dólares We are dollars Thank you so much Happy Halloween Valió verga pero No lo siento Fue la primera o segunda Thank you so much Vamos a ver Dice Por eso es un chip esa pendejada También BlueSodesAZ dio unos beats Y dice el perdedor pierde todo Y se rapa y se donó Gracias Blue Muchas gracias Blue Donando dinero aquí en el Youtube Y también en Twitch Anda con todo ese bluso de AZ en todos lados Me encanta, me encanta Espérate, espérate, espérate Yo era mi C También hubo una donación Ah se suscribió Ay no alcanzo a ver ni verga Díganme quien se suscribió Mejor escríbanmelo Escriban quien se suscribió En paro es un paro Y ya me dieron verga Ya no le moví Ya me quedé en último Ya me quedé en último Me hice para atrás Y vale Bueno no en el último octavo No mames estoy lo mismo Chale la capa negro De hecho está bien difícil salirte cuando te quedas En el último principio está bien difícil En el último lugar hay unos platanitos Para que no me quede un hambre Porque me dijeron bueno para comer Pero yo estaba tirando sus platanitos Yo estoy en novena Esa pinche pista no la reconozco No puedo donde irme Cucingas a tu madre me vacía Bueno fue en segundo pero no entiendo Cucingas a tu madre Que nos va a esta misión Wawigi Tu puta madre Ahorita checamos las demás donaciones Checamos quien se suscribió en Twitch Muchas gracias Recuerden que suscriptores de Twitch Tienen el beneficio exclusivo De poder ver videos suculentos Como el video que estamos a punto de grabar Así es chicos Aprovechen que vamos a grabar uno de cocina bien zaperroso Ay siempre me pego la supa No me de pegar No me de pegar Si te pegue Sate 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 Te pegue un vergacillo No me de pegaraste ni veros Si te pegue Yo ando viendo aquel acampante No no dije que te regalé Dije que te pegue Pero para que le pegue Si no va a servir para nada Ay no mas el buzzer siempre si le pego me pego Ay que me pego Yo Esta pinche parte es la que vale para no me chido No puedo guiar siempre Ay no lo daría ¿Por qué lo agarraste? Porque yo lo quería papi Ese pinche cerdo de buzzer como la trae eh Ya se wey tiene un chico Ay no Me pego Ay no Ah bueno lo bueno que no es Yo negro te caíste en todo No mames No puede ser nada Me pego a eso Me pego a eso No puedo La ultima vuelta Me pego Me pego Me pego Me pego Me pego Me pego Hija de su Y como se ríe la Y como se ríe la Y como se ríe la Y Y Y Y Y Y Mucha Mucha velocidad Ay justo Como los putos perros me están pegando La ceguera de nuevo Putos perros me están pegando Me pego Ay feo Ay no 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 Wawigi No veo No veo No veo Estuve que en un momento chavo Lo siento Ay Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno que me cayó el rayo justo en ese momento Jajajajaj Jajajaj 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 Jajajajaj Tu monito la de esta baby y se parece a la Peggy con el cabrito Jajajaj 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 Empezaron temprano Van a grabar en exclusivo Así es Dark Knight Así es Lo vamos a grabar ahorita mismo Y Fue Slayer Gear 360 Fue el suscriptor El suscriptor Claro que si Fue el suscriptor de Pinche Twitch Ya vas a poder ver el video de ahorita papi El video ahorita que vamos a grabar Ahorita Un jaladón Ahorita va a llegar a las 6 de aquí Y va a llegar el Héctor Momoa ¿Qué más que una vez me pego un jaladón? Ufff Morro Dice hola wey esta vez es una mamá Pero hoy es mi cumple Puedes decir wey el cumpleo es el Ramón allá Que morro se cree especial Feliz cumpleaños Ramón Que te la pague de chingón Ramón Viva México Pero el resultado de los cagan papi Y las 10 mil donaciones Adiós El mejor regalo sería que nosotros nos pusieras feliz Ramón Jajaja Fierma papi There you are Miren No 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 miren Yo creo que la verdadera felicidad es externa Osea Uno se vuelve feliz cuando hace feliz a otros Y que sería más feliz que darnos un millón de mis De hecho El dinero es lo que te hace feliz en la vida perro Ah pues dame dinero papi La madre Está ahí no esta misión No No Wey ya hemos jugado todas Estos negros no te acuerdas No Que raro wey ¿No se acuerdan? Yo si me acuerdo de esta el stream de hecho wey Los jugadores estas te lo juro Ya te imagino que no jugadores Me perdonas Me perdonas Osea después de Ay me pegó un mito de la bomba A los ultimos serán los primeros pa mi Ya wey en tercer lugar wey en sexto me vola Uy que nervuiza me dieron la estrella Ni pa que abrir los hijos Wey me dieron la estrella y estaba casi a los primeros lugares wey que loco Faron de verga también A la verga este loco Hay pinches lagas que te atacan de feo Se pasan de verga también Jajaja ¿Quien? Jajaja 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 El hombre con voz de mujer también, ¿no? ¿Sí, no? No, el hombre... De chiquilla, algo así. ¡No, ya vení verga! De la canción. Es un hombre con voz de chiquilla. Es un hombre con voz de chiquilla. Él es fuerte. Wellington Juan, no hay un culero y yo no sé voy en primero. No sé cómo lo dice. Pero Wellington Q, ¿verdad? Creo que tengo el poder de Wellington Q, chaval. Es que es el campeón. ¡Verdad, po, compáme! Tiene dos bombas seguidas y me parece que estoy en Wellington Q. No, bueno, la pinche madre es que me aventeo a la verga. Hasta Wellington Q se era orgulloso. Es el campeón. El campeón. No, pues tú ya sabes Wellington. Aquí con el campeón. Con un manquito. Con un manquito maracanado. Pero te voy a decir porque ya tú sabes Wellington Q. El campeón, ¿cómo no? Perro, yo quiero que quise ser el campeón. Perro, a Tony, por favor. No me arregles a nadie. Que alguien le pegue a mi caparabón. ¡Sí! ¡No! ¡Yo no sé qué! ¡Yo no sé qué! ¡Ya sé qué! En segundo lugar. Voy a subir hasta el... ¡Venga, voy en séptimo! ¿Qué? Porque el güey le inquietino. Se llama Yoshi Blanco, es verdad. ¿Se llama Yoshi Blanco? ¿Se llama Yoshi Blanco? Creí que lo reinventé yo. No me acordaba que era de verdad. Que yo soy algo que lo escogía tarde. Voy en primero. Es casi imposible que no gane en primer lugar. Pero, o sea, menos que quede en súper último. No puedo creer que quedó en menos días uno. En cuanto lo vea, se va a desuscribir. Dicen, ¿de qué hablan? Un saludo al puñetas cuatro. Tengo volumen al mínimo de gritos de Otero. Suenan todavía horrible, dicen. Déjame, le bajo un poquito a esta madre, ¿verdad? Deja de bajarle a esa madre, por favor. ¡Qué feo grita el negro! Tiene por el ser de la miniatura. ¿Cuánto se quitas con Resi? D-W, papi, ¿qué es eso? No, es que los templos dicen que te recen, papi. Pero dijo Resi de W. Papi. No, no, no. XR, el mundo XR. A la verga, aquí subamos de putiza y no hay. ¡No! ¡No, no! ¡No, no! Aquí no podemos andar en putiza, papi. Vamos a andar saliendo de la verga. Y esa me vale la pura. ¿Qué? ¿Qué hago de impu... ¿Te acuerdas cuando el dobro decía que arriba latígua y pura? Todo el tiempo lo metías en un R. ¡Sí, mamá! ¡No, no, no! ¡Ya, ya, ya! Ya pudo mi primo que no sepa... ¡Uy, a la verga! Y nada más, bro, ¿qué te metes? Sí, güey, me metí, güey. Está en todas las miniaturas. El hombre es el amor. Sí, está en todas las miniaturas. Esa madre ya está público, o sea, güey. Pero es que ninguno ya he cobrado. Ya me había creído que el perje ha sido. ¡No! Me robaste a todos mis crífonos. ¿Qué verga me está poniendo en este escenario, güey? Yo tengo el poli bueno y pichito todavía. ¡Vamos, papi, vamos! ¡Puay, güey, va a ganar! ¡Muy, Moshet no tiene que ganar por el final! ¡Esta madre no te llegamos a ningún intercambio! ¿Usted quién fue? Muy bien, amor. Fue la pinche Daisy perrea. ¡Para que rico de su puta madre! ¡Ya, pero ella tiró la bomba! ¡Es un churro, soy putísimo! ¡Me suicidio para tirar la bomba, güey! ¡No, no! ¡No la pierdas! ¡Porque se fue contra mí el azul! ¡Me caí justo a la p***! ¡A mí también me tomó el azul! ¡Pues usted la esquina! ¡Puérdame! ¡Puérdame, pero! ¡Puérdame, pero no tardes con la p***! ¡Puérdame! ¡Ni la pensó! ¡Ahorita la gente iba a tirar la p***! ¡No, no mames, güey! ¡Estoy perdiendo todo, güey! ¡Hoy el toque, güey! ¡Ayúdame! ¡Liberame, Willy! ¡No hay más! ¡A la p***! ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Fuacharon y agarró un atajo en el pechón? ¡No, que voy a entrar viendo hasta ti, güey! ¡No mames! ¡Oye, ni silencio porque todo el mundo... ¡Oye, no! ¡Oye, ayúdame! ¿Por qué no alguien me libera, eh? ¡Ay, mía! ¡Yo toman nada a la p***! ¡Estoy poniendo! ¡Oh, Willy toque! ¡Oh, Willy toque! ¡El campeón de los precios bajos! ¡Ayúdame, chocó! ¡Pero de hecho me salvó porque no es salón, güey! ¡Oh, me caí! ¡Me caí, no, Dios! ¡Me va a matar! ¡No! ¡Los beses! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ya no puedo! ¡Ay, no mames! ¡Ya no tengo! ¡Ya no tengo! ¡Ya no hice eso! ¡Me encanta hacer eso! ¡Ya no tengo propósito! ¡Mamá hasta ir a la muerte! ¡Ah, mi soldad! ¡La muerte púrpura ha regresado, güey! ¡Papá! ¡La muerte púrpura sigue! ¡Miré a la muerte, güey! ¡Ya esta vez sí perdí! ¡Ah, güey! ¡La muerte púrpura! ¡Te dije que la muerte púrpura ha bajado en todo! ¡Ah! ¡Ah, Wyman! ¡No puedo controlar a esta velocidad, güey! ¡No quiero ser este hongo dorado! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No puede estar todo lo siendo! ¡Tú! ¡Tú te lo siendo! ¡Ah! ¡¿Por qué?! ¡Tarío! ¡No me ganes! ¡Me revisaron! ¡Oh! ¡Rebazaron todo! ¡Me caí! ¡Valió verga! ¡Me cansa esto mínimo! ¡Me fue de la verga esta vez! ¡Me caí el final! ¡Me caí el final de mis agarreros! ¡Todo de que estaba chiqui chiqui con este juego! ¿Y qué? ¿Me estoy invirtiendo? ¡Le encanta! ¡Huevo! ¡De todas maneras! ¡Ah! ¡Perdí! ¡Valió verga! Bueno, yo siempre recalqué que lo detesto mucho Fue unas tragedias griegas ajenas ¡Me fue la verga, güey! ¡Y ganaste! ¡Ah! ¡Valió verga! ¡No sé! ¡Es que tuvo Ken primero menos en esta! ¡Hoy te quedó con una de globaz o algo! ¡A los globos están bien pedorros, negro! ¡Chichelo! ¡Pendejada, güey! ¡Eh, güey! ¡Se me pegó chiqui que era Ramones, ahorita lo hice! ¡Se quitaron la antena antes de comenzar! ¡A huevo, papi! ¡No nos cayéramos! ¡Papi! ¡La antena a juego que es para gays, papi! ¡Ah! ¡Ganó el biche! ¡No puede ser! ¿O así ganó o ganó? ¡Dos veces, perra! ¡Vierga! ¡Ahora sí! ¿A verga también gané, perra? ¡El segundo! ¡No, pero ganó ganó! ¡Ah! ¡Es cierto! ¡Ustedes nomás es cierto que hay el segundo! ¡Tienes toda razón! ¡Hola, papi! ¿Qué onda? ¡Selvenido Negrosky! ¡Soy Moleosky! ¡Qué onda, Vigorlix! ¿Cómo andas? ¡Hey, Vigorlix! ¡Hace mucho calor! ¡Vigorlix! ¡Ya, ya! ¡Ya lo bajé de enfestre! ¿Qué onda, papi? ¿Se lo merece o qué? ¡Oh, carajo! ¡Qué onda! ¡Ominus Madness! ¿No le fue tan mal a Luigi Blanco? ¡Negro no! ¡Negro no! ¡Ulalala! ¡Lalala! ¡Vamos por ti! 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 ¡Te digo que es la niña tragedia! ¡La Carmen Camposana! ¡Uy! Estas llantotas para ver medio en pitudo! ¿Cómo no? Primero hacía sentir mal a Annie Rohn y ahora hacía sentir mal a Carmen Camposana Ya parece que... ¡Lo que te tira mal! ¡Carmen en el botón de Manco aprueba el Tony! ¡Ey! 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 ¿Estoy jugando bien? ¿Quedes en segundo lugar? También está el perro fish y ruido rojo ¡Ah! ¡Que bueno! Entonces todo bien contigo ¡Que bueno! Yo me quedé con el Joshy Blanco también estamos checando el twitch perros como por ejemplo el DC Zombie dice donde estará disponible el video de cocina en Twitch en los videos, en Twitch tu nomas te metes a los videos de Twitch te metes al canal y ahi va a estar en la primera pagina pero el nuevo espérense poquito porque primero la vamos a grabar y evitar pero los otros dos pasados que ya hay dos guías para Twitch el nuevo espérense se ven tan blancos como antes ah papi ahora si es cierto es que mejoramos la iluminación pero técnicamente si dice la Ana un nuevo espérense, quien fue Enrique Pomposo le dice el nuevo espérense o le dice el Omnimos el Omnimos oye dime quien fue el nuevo espérense Enrique Pereira y de quien es y sacate los pichos pomposos papi ¿Tienes un misilazo acá? ¡Ooo! Tengo unos pinches grandotes también perras ahora si me tengo que recuperar a la perga yo tengo unos rines cromados pasados de verga de lino ¡No la cae! ¡Ah ya la quiero traer pero bueno! ahora si tengo que ganar porque mi honor de esta escos de su puta madre tengo que ganar le dije a la gente que iba a ganar a mi corazón con ella es de mentiras a la gente a mi papi perci ¿Tenemos? nunca hay que perder la fe si uno nunca si no tienes pero tu le dices a tus amigos osea a tus compillas de la vida real le dices en los stream le dices mira mira que ven soy dueña del canal ¿Qué le dices? ¿Ustedes son mis amigos? ¿de qué te pusiste amigos? ¿es un miembro? ¿de qué te había dicho? ¿Ustedes son mis amigos? pero no me crees con el mio hay gente que los aprecia wey hay toma pero yo así no tiene fans ¡ah ya tengo fans! Vamos a ver. Ya me he borrado el Dario. Es mi canal y por ahí ya no me creo. A mi no me avergüenza. Le puse una vergüenza al rollo. A mi me avergüenza porque a mi si me ve mi familia. Extendida. A ver mi quebita nos ve. Fíjalo papi. Fíjalo. Ay no mames, no puedo controlar estos llantos. Ustedes me corrido, son demasiado sensores. Ahí te voy. No, no me vas. De puta arena. Vate de la verga. No, yo me quito de aquí. A ver mejor. De huevo. No me ganaste el peo. Marra. Marra. Me dijo Marra. Por andar de Marra. 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 Marra esta peludo. Marra porque no me lo das. Marra porque no me lo das. Marra. 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 Med Investment en la trope de Marra. Marra. Esta madre estas me arrasaron. Los odio, tengo que ganar me las me están dejando mal. Me está ganando mal. Yo estoy valiendo verga también a esos tragosos. No sé, jeje. Madre Bowser quítate a pinche cerdo Tiene una nube Esta bien poderosa esta ¿Sabes cual pinche este morro? Esta agarrada la verga Tiene un cerro de poder Osea quien agarra las pinches Una gran juguetería Hijo de la verga Ay mi corneza ayúdame No Puta madre esa pendejarita Siiii Tercera ni feo Yo estoy bien vergas con los caparazones verdes Pero yo siempre no tiene a los verdes Y el podcast Ya se murio el podcast Que no eran los 10 Tenemos nuevo podcast que es dibujo Y que hablamos de pinches de juguetes El Tony ya esta bien podrido ni se que hacerle No no puedo hacer nada chaval Lo ultimo que supimos del telnés este Voy a ir a Wuhan allá en Sheet Y es todo lo que sabemos Yo solo vine por la mente Yo joder AmFoZR Fue el nuevo suscriptor de Twitch Te queremos mucho Ya sabes puedes ver videos exclusivos Poner emojis y apoyarnos Nos apoyas un chico Si tienen Amazon Prime Ya saben perros Ahí tienen una suscripcion gratuita Ya saben perros Ya saben perros Ahí tienen una suscripcion gratuita Agarra Agarra Te pediré Vamos No mames wey No puedo girar bien con esta Y no la tiene mi verde wey Siempre me falla Pásale Tony ayúdame Por que no me ayudaste Por que no me ayudaste la verdad Ay ay Yeah Sopa Sopacho No te estoy viendo Ah ya no te veo Había dos plátanos Yo te lo tapé No Yo no miré este Que vergui no me pego Que vergui no me pego No mames no puedo girar con esta Ya no quiero este carro No me gustó este carro Ay no 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 Ay no 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 Ah Tony A ver una tengo que no le quedaba ¿Se acuerdan del episodio de Sopper Donde Kenny esta todo muerto acá wey Que es un zombie wey Y que ¿No se acuerdan? Si Si Y que Y que El pinche Carmen le dice Kenny vales merga Por que tu familia es pobre Y la chingada Y yo Kenny esta muerto Y no la puedo conquistar wey Y se queda todo en puta la cara Por que no se vista pues Y dice Ya no me callen Kenny No tenemos comunicación Si Ya no Que buenos tiempos Pero era Sopper viejitos Cuando tenia la voz de ching No no Ahorita Despues fue la de la señora La de Patricia San Pero antes de ella Tuvo la voz de un batillo Oiga Ayúdame 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 Vamos 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 Ayúdame 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 Yo Ayúdame 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 Tienes therapies Ayúdame Pute skype Ayúdame No me corrigas, por favor, no me corregas ¡Otra vez! Ya me caí, no puede ser Mambo Chombo Uy, no, te quiero matar a todos A ver, ¿por qué lo tiran? Ah, caí Esto es tu furoturo por mi monchopoto Estoy limpiendo el Bon Jovi ¡Vamos Bon Jovi! ¡A ese man le gusta a Bon Jovi! ¡Ay, si es los Chilanguinos! ¡Chilanguinos son como otra especie! ¡Ah! Ahí está tu compa, está yendo el bote ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Está bien chistoso! A mí se me da risa los Chilanguinos ¡Muchadísimo! Yo tenía unos vecinos Chilanguinos y Simón está bien chistoso ¿A los de arriba? ¡Pásame el desarmador! ¡Ya se volvió a salir de Chumal! ¡Mete al perro! ¡Muchadísimo! 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 Venían como 50 en una casa ¡Muchadísimo! ¡Está bien ahí! ¡Ya sé! ¡Está puqueando cada rato acá! Es como la familia de 10 del fórmula que es el primero Creo que son los de 10 Sí, son más de 10 Son puteros Toda la familia Es la de los... Es la familia de los gringos sureños Es la típica En la tele No sé por qué llega siempre tarde a la clase Y se vive tan cerca ¡Muchadísimo! ¡Muchadísimo! A Julio César Es cierto Julio César Muchas gracias por habernos prestado la cuenta Y nos prestan la cuenta porque no voy a comprar 60 dólares en un pinche Mario Kart ¡No! Nintendo cree en algo Ellos creen en algo Tus precios no cambian Nunca ¿Te quieren vender pinche Mario del Nintendo en 200 mil pesos? Ya ves lo que va a comprar el libano, el Mario Sunshine y el otro Mario. ¡Ay, qué mamada! Arrendaron mi récord por terzo. ¡Híjole, en primer lugar! ¿Desde cuándo te han llegado? Me hubiera pegado tres veces el pinche azul. Pero como dos, ¿no? ¡A todo firme al que quede en quinto lugar! ¡Mira, está fácil quedar en primero o en último, pero consistente quedará en quinto! ¡Los chileños son otra especie! Chilaquil Gameplay Papi, es que tiene su propia cultura. A partir de nosotros nos amantamos cuando nos dicen que acá pinches... ¡Los de Norte! Me quedó porque siempre dicen... ¡Ay, los de Norte son demasiado guapos! ¡Ay, los de Norte tienen demasiado dinero! ¡Ay, los de Norte son demasiado ricos! ¡A mí también me duele! ¡O ganar el tarío! ¡O te voy a marcar el Héctor! ¡Que ponga la cum la anterior a ver si hay ganas! Ahorita la ponemos para... ¿Uno, de Globito? ¿Ya van a acabar? ¡Pues ya! ¡Otra vez! ¡No! ¡Es que tengo que llamar al Héctor para que venga! ¡Mmm! ¡Ay, no! ¡Ya empezamos como a las cinco y media! ¡Ya me le mando por dentro de los likes, comentarios chistosos! ¡No hay más! ¡A ver, vamos a ver qué dice la racha! ¡A ver, digan ustedes! ¡Ya me cansé tanto de leerlo! ¡A ver, yo guardaré un comensario! ¡Pero solo uno! ¡Princess! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver, mira! ¡Cara con la cuenta, papi! ¡Oh, también! ¡1800! ¡Dice el weel Pulisier Navarro! ¡Y el weel Camafeo! ¡Dice Chira Kill Gameplay 3.0! Julio César donó 20 pesos, muchas gracias y puso un hipopótamo con un guanapo. ¡Dice Daniel del Ángel Gómez! ¡Javier, sorpresa! ¿Eso qué? ¡Solid, morro! ¡Ah, salúdeme! ¿Qué onda, Pablo? ¿Cómo haces? ¡Miche! ¡Hey, Héctor! ¡Se están viendo esta pendejada, Héctor! ¡Vente para acá ya, cabrón! ¡Dice el Weimax! ¡Weimax! ¡Saludeme! ¡Cuánto tiempo llevamos, chicos! ¡Que lo digan! Porque se me hace que llegamos un poquito, ¿eh? Dice el Alcatraz 45. Felicidades por los 900.000 kilos, papi. ¡Ay, papi! ¡Felicidades por esos 90 cada de otro wey! A la vez es cierto, ¿900? ¿2.000? ¡Oh! ¡Claro que sí, parado! ¿Eh? ¡Ya subiendo creas a las animaciones! ¡Tony, saca el Power! ¡Miren! ¡Y lo voy a decir hasta que me muera! ¡Tres de ahí son míos y con eso puedo morir a gusto! ¡Jajajaja! ¡Ay, pinche esto es pendejo, wey! ¡Saluda a Diesel Sacks! ¡Salud, papi! ¡Salud! ¡Comparten el canal ya que se llega al millón! ¡Pinche de Euro Rosaca! ¿Dónde sale la pinche de Euro Rosaca? ¡Sigan compartiéndolo ahorita! ¡Les tienen que empezar más temprano, chicos! Igual yo creo que vamos a durar hasta media hora, ¿no? ¡Sí! ¡Ay, pinche de Euro Rosaca! ¿Por qué me duele tanto el culo? ¡Ay, pinche de Euro Rosaca! Estos burros, ¿qué? A ver... ¡El Felina y el Mario Tanu! ¡Yo no puedo cambiar el de mi Waluigi, papi! ¡Ay, wey! ¡Se me va a jugar muy mal para otra vez! Hay que hacer una discusión seria, ¿por qué me duele tanto el culo, papi? ¿Por qué me duele tanto el culo? ¿Por qué no tiene su traje furro acá? ¿Por qué el aguachines solo escribió crucios? ¿Y por qué el grepher PR dice hola a todos? ¿Pero tenés que usar el Yoshi verde acá? Dice la sabica más feo... ¡Ese es el verdadero marrano pendejado! ¡Ey! ¡Pinche Héctor Momoa! ¡No mames, wey! ¡Cabrón! ¡Ese es el verdadero marrano! ¡Pinche jaguar, wey! ¡Cáil a la verga, wey! ¡Una verga es porque ya compramos todo a la verga! ¡Ya compramos todo, hijo de la chingada! ¡Ya nos vamos a tener que comer! Pregunta a Kevin Pizzarola... ¿Si se agarran amadazos con los vasos de Level Up chiganan o qué? ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Estamos una verguita, la verdad! ¡Es que sí! Es otra cosa, hermanos, la neta... Si tienen otra crew que quiera ganarse amadazos, nosotros estamos abiertos... ¡Bueno, Level Up! Puede ser un streamer... Puede ser un streamer de los guys contra Kellogg's... ¡Acá el tío! ¡El gallo! ¡El gallo! ¡Fernón! ¡Y a nuestro último jefe! ¡Los guys contra Yuya! ¡Y a Yuya y a Yuya y a Yuca! ¡Con el poder de los champús! ¡Sando en ese edad! ¡A la raya! ¡Tiene strike en Luisillo! ¡Cuál quiere? ¡Que caiga todo el mundo! ¡Que caiga todo el mundo! ¡Es esta chila! ¡Es puro retro, wey! ¡Corre! ¡Es lo que iba a decir! ¡Yo voy a comer sincronilla! ¡No! ¡Pero de Level Up! ¡Andamos a mirar! ¡Pero ya se puede que vayan pa' pura a ver! ¡Yo ni sé cuál es esto! ¡Así que voy a asumir que Level Up es una familia de diez perras! ¡Si nos vamos a sentir a poner esos tientos familiares! ¡Que se arme el Slam! ¡Chavos! Si ustedes dirán que nosotros nos están agarrando a putazos en la calle... ¿Se meterían a hacer un paro o puro pedo? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Córrele! ¡Pues defiendes! ¡Te estás metiendo en la vencilla de todo! ¡No! ¡También está metiendo los guatos bien mamados! ¡Ay no guacho! ¡Tú me han quedado para los guatos bien! ¡Ya perdí el sabor y en tercer lugar! ¡Jajaja! ¡Este carrito sí te controla rico! ¡Pinche mausel mamá! ¡Ya con esto automático! ¡Tenemos que en el culo! ¡Entre el más culo pesado más... ¡Tenemos que en el culo motorizado! ¡Y también tiene el motor en el culo! ¡Entonces es lo contrario! ¡Jajaja! ¡Que venido! ¡Ya no puedo el negro! ¡No puedo superarlo! ¡Por decir nada! ¡Por la puta hermana! ¡Jajaja! ¡Ay no lo sé! ¡Ya no sé qué! ¡Umm! 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 ¡Ya saben que en el negro le conoce como la boca! ¡Jajaja! ¡El negro negro! ¡La que entonces le conoce como la boca! ¡Jajaja! ¡La boca! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡No entiendo que se conoce como la boca! ¡Es mejor que es un personaje! ¡Pero no puedo verlo! ¡Jajaja! ¡Tenenen! ¡Tenen! 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 ¡Ten! 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 ¡Eso ni siquiera es para ti! ¡A verguien la te prende! ¡Jajaja! ¡Yo quiero cromito! ¡Ten! ¡Ten! ¡No me dice nada! ¡En el negro! ¡En el negro! ¡Chavos! ¡Estaba bien emocionado! ¡Y por el pueblo no me ca**! ¡Yo no me voy a decir rosa! ¡Que al negro le hice en la boca! ¡Jajaja! ¡Vacito es un chingo! ¡Hijo de mis compillas de acá! ¡Vacito es un chingo! ¡No me va a ir a imputarme acá! ¡Jajaja! ¡Ay yo quiero la pincha antena! ¡Jajaja! ¡Ven ver! ¡Ven! ¡No puedo girar tan rápido! ¡Hay un chingo de curva! ¡Es como el Malcolm! ¡No es más divertido jugar con los polos! ¡Sinme preocuparse por su madre! ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Te destruyaste con la pared? No hombre, me voy a coche y me voy a coche. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Quítate! ¡No puedes ganar esta vez tú! ¡Ahhh! 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 Yo esquiro el juego, pero me pegaron una chinchica para... ¡Eh! ¿Qué pedo morro? ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí voy a pegaron una putiza con los carros. ¿Te había salido el Kirby? ¿En cierto hace falta el Kirby? En la estrellita. A lo mejor en el doble de luxo. ¡Vamos a poner las rolillas! El Kirby es del Sakurai, ¿no? Sí, güey. El Sakurai inventó una pendeja, una bola toda sarda. ¡Ah, pero pego! ¡Uy, los odios! ¡Uy, los odios! De hecho dicen que tenía como filtros. 19 años, pero casi casi cuando lo hizo. Ya perdí bien sarda. Pero se ha conservado el Pinchibiequillo. Pinchibiequillo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Estaba pepón, estaba pepón. ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Tercera! ¡Ahhh! ¡Mínimo! ¡Ay, cuarta! ¡Ya, ja, ja! ¡Yoli, verga séptimo, güey! ¡Ee, ja, ja! ¡Casi octavos! Se construyó un Pinchibiequillo verde. ¡Y este carro... No, tampoco el pongo notarlo! Ganó el Sakurai verde acá. ¡Ja, ja, ja! ¡Lumlaje! ¡Bien pedo, mi hijo! Sí, bueno, pues está ya. Voy, voy bien, güey. ¡Ay, ese se me tocó ya mi Yugi, papi! Y dice, ay, no, man! ¡Chon, chon! ¡Está transformando! ¡Ah, cuando el malcompañol quiro que le dieron, güey! ¡Ah, sí! Pero en ese universo él pudo besarla a Jaime y la otra no, al final pudo besarla y eso que le pasó mucho pecado. Uy, era el Exit Bike papi, yo soy muy bueno, el Exit Bike se fue ganado yo, yo nomas y si salió el Exit Bike, ¿por qué no sale el Mono? Porque eres super gay. ¿El Mono o yo? Sí. ¿Y eso es malo? Sí. ¿Ya escucharon, chicos? El Darío no fue a la... La Exit Bike. ¿No es cierto? El Darío no fue a la... La Exit Bike. ¿Es Darío a la verga? ¿Los más que ellos están ganando? ¡Muérate! ¡Me dio este chito! ¡Qué mergizón! ¡Ay, la bracha! Tire el verde para que no me pegara y todo el mundo me pegó. Porque el Ojo eliminó con Magia. ¡Los odio! ¡Los odio! ¡Sakurai, ayúdame a los brujimoku! Dima primero. El Yoshi verde acá. Ah, sí es cierto. ¿Cómo te sabes? Es una misión que no te puede salir, Darío. Dime tres buenas razones. ¿Con Magia? Me salí en la misión que literalmente está toda apalmentada y lleno de cerco. Me salí en la misión que es lo que me ha pasado en la vida. Literalmente. Te cayó todo en mi celular. ¡Uy! ¡Muy! 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 No, no. Si las monedas me hicieran ganar. ¡Más rápido! Así es. Más rápido. ¡Arra. ¡Marra, ayúdame! ¡Ayúdame, Marra! muchayu. ¡Ayúdame, Marra! te odio baby bowser te odio baby bowser puta baby bowser te odio baby bowser te odio baby bowser me voy a venirse en borrego ahorita póngale joyas técnicas porque ya voy por su puta por puta por puta por puta por puta por puta pa que le jugamos pa que le jugamos pa que no es de puta pa que no es de puta a que no es de puta no te volví a que insultar se conectó de nuevo se va a desconectar de bolada rincar los cables bebesita bebe y cuando miras al negro la boca viene llegando en camión viejo no es que viene llegando a su casa y bebelir que tu marido negro dice ajá mirenle perros aquí es el top porque a ti te huele así como que el pito ruta dragón vamos a jugar la pinche pista de se mantojo la comida china como dice el pinche el kung fu panda pero porque pronuncias kung fu panda como gringo si la palabra no esta en ingles no entiendo everybody was kung fu kung fu panda que kung fu panda que kung fu panda pues porque irías colgarte si pudiera chile en max me cayo gordo y el guzzi porque el guzzi yo estoy de acuerdo con que pronuncia las cosas en ingles como se debe como que era course junior y ese tipo de cosas para mi que estas enojado con el porque no quiso hacer una colaboracion contigo ay papi le mande como 20 mensajes y no me contesto ni uno ahhh porque me caes bordo cállate el guzzi también por tus razones ala porque nadie sigue un guzzi es cierto el guzzi es cierto el guzzi es un guzzi a mi yo no se yo como tal cosa mira la bomba es el mas asi de nosotros para empezar para empezar para empezar para empezar sí entonces no le haces pero yo se que es un buen acerto es que hubiera ya y quien dice que es un acerto es lo que tengo que decir le hases no sabe que es guiczi pero pero ese es cierto a veces yo se que es guiczi no sabes que es guiczi yo si se a mi coma no van diciendo que es Huayzica el Darío el Darío yo no se Huayzica yo como tactico y aparte siempre la fascista mirando a los indígenas de ahi del sur eso es Huayzica el Darío no puede ser porque no sabe yo soy crieto yo soy mamon pero pues no pose Huayzica ni humillándote es que entre nosotros no lo eres pero entre nosotros lo eres bueno esta bien esta bien eres o no eres y eres lo que tonis marrachos porque siempre dices siempre que veo a un indigente le digo tomo una foto para que te lo lleve un billete de los otros el Darío se lo hago para eso para empezar los indigentes soy yo a me perdió no puedo controlarme enserio me perdió primer lugar yo estoy compitiendo en este carrera me perdió también me perdió una vez el maugher tiene el culo bien potente de verdad con el culo cae un perro de verdad con la escuelilla de verdad con la escuelilla no lo puedes mover ya perece soy un tag este y me gustan los culos a la joven no puedo poner eso ya por fin perdí bueno creo que va a ganar que sea el definitivo jajajaj lo tomas ya no cuenta por ganar es una propuesta porque tiene billetes ay es cierto que trae billetes todos tienen poder traer billetes traigo unos billetes ahorita yo traigo un billete así que no se, soy Wexican puede jajajaja no tu eres un intento de Wexican que se quiere secretar un show a que se come su Jordan y critica a los que no saben lo que es Wexican el negro todos dicen gato pobre diablo pobre diablo pobre diablo que no vale ni un centavo llorando por un hombre que no le ni un centavo moviendole el culo hasta que le empate me van entrando verga wey no puedo controlarme este carro papi ese carro estaba bien verde si me equivoque estaba mejor en la moto de hecho esta es la que me ha ido peor se fue la luz no aguanto el poder no eres tan Wexican entonces a los Wexican no se les va la luz ellos si pagan el pedriado asi fue nada quien es el único motor que tiene un iphone de hecho pero puede hacer el pedriado si o no? si es mi story responde esa pregunta pero lo pagaste el pedriado si o no? el pedriado dice me soy tan que soy tan anti Wexican pero no es tan wexican a ver como va a pagar el pedriado aunque me voy a caer me van por una vergüenza te voy a pagar el pedriado no puede hacer no que dice? como que va a tronar algo aqui ay wey pinche pausino no se ha pegado el mundo de vergasera le pongo una vez que salvo a usted le pongo una vez que salvo a usted le pongo unas bolas de llamas el fuego de llama llama bebe Matriz voy primero por dios de mi santa del ore ya se que tengo que agarrar moto para la otra ya se que tengo que agarrar moto para la otra ya se que tengo que agarrar moto para la otra ya se lo esta haciendo como el aire que respiro de ellos es cierto pobre diablo me pongo el chica ya no tiene nada fue la baby bowser fue la baby bowser fue la baby bowser no me pongo una vergüenza no me agarruncas carazón no la piel eh que mamada no 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 me tire me tire si me tire y no era el primero me pego el azul wey como me pego el azul wey si no era el primero no mame me pego el perro azul wey cuando no era el primero ya se que le pego el azul wey me rebasaron me rebasaron me caí me pego el azul eso fue trampa eso fue trampa wey la neta ya actualizamos la información la neta se vende el culo lo que se gana que va no puede ser de hecho todavía queda otro no 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 ni o no Pero yo tambien no lo juro. Ay, Yoshi Blanco, el original acá. Yoshi Blanco. Ah, estamos sacando nuevas misiones. El Among Us es juego retro, chavos. Super restricción, papi. Porque ya salió el 2, así que este ya... Es cierto, ya salió el Among Us 3. A ver... Pues sí, también está. ¡Puedes sí! ¡Puedes sí! ¡Puedes sí! Hubo otra... Ah, TheZombijota le regaló una suscripción al IsmaJowstar. ¡Órale, muchas gracias! IsmaJowstar nomás viene a caer la verga para que le regalas a él. Pero siempre es cierto. Es cierto, pudió estar cayendo la verga a otras personas, pero viene aquí, papi. Así que... ¿Por qué dice supérala? ¡Supérala! Sin equipos normales de 3 minutos, ajá. Ahí por mantén aquí también, güey. Cuatro rondas, Simón. Este porque es día de terror, perros. Escojan la canelita. Iba y luego era para el borrego esa, güey. Vine por la miniatura, papi. Para eso no son las miniaturas, papi. Dije que se llama el Warms con L. El Mor. Es cierto que la gente lo pide. Yo quiero ponerle gusanitos, pero con él. Gusamitos. Gusamitos. ¿Para ver el Worms? ¿El Worms? ¿O el Fun Guy? Ah, supuestamente. Yo creo que gana el negro. Aquí sí es... Aquí es tiro a gole a matar a ese adillo. Te la van a pelar toda, güey. Y son de ronco aquí. Ah, ya perdí. Güey, ¿por qué me doy una pinche chingadera? ¿Una pinche chingadera? ¿Una pinche chingadera? Si el peo es que... Ay, qué vergüenza. El peo solo es matado si me sigue saliendo puto. Vergas. Eh, güey, ya me morí, güey. Me maté uno, me maté uno. Me maté otro. ¡Bingo! ¿Qué dice eso? Gracias, güey. ¿Qué dice eso, chingadera? ¿El Landa, el Franz Landa de Bastardo Solores? No. El Luigi cuando pega, le pega que... ¿Hasta el buen Mario hoy, negro? No, ¿cuándo Mario? Es la azul, es normal en Berger, yo no sé nada, güey. Pero, ¿sabes acá? Pero, ¿ah, o tú quieres? No, 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 no. Pero también aquí se queda callado todo el día, güey. Ay, güey, ¿por dónde está pegando, güey? Por pensar... ¡Otra vez, güey! ¡Toma! Me pegó... Me pegó una garguita. Y ahí está todo oscuro el borrego ahí, escondido. Ay, güey. Así está todo el aire. ¡Barda! ¡Barda! Yo estoy así como la de... La de... Quiero que nos va haciendo vueltas aquí, ¿está tú llamada? Aaaaaaaaaaaah! Pero si yo también estoy junto a mi madre. Otra vez, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pero, güey, cómo me pongo, güey. Fíjensele, compa. ¿Cómo le pongo? Porque está caminando en los manos, tío. Fíjensele, compa. ¡Ay, barra! Tiro, tu que era de fuego No, me fui corriendo Ah, me morí ¿Qué haces? Estamos en el carro Mi hijo dice muero ¡Eh! ¿Quién me pegó? ¡Eh! No puedo reventar Ándale Vamos, papi Vamos, Johnny ¡Eh! ¡Ay, no! ¿Por qué se deja? ¿Quién es el Celdas? ¡Ay! ¿Quién me pegó? ¡Yo! ¿Te crees que soy cerdo? No, pues yo No creo que soy cerdo Se me está poniendo una grita porque creo que soy cerdo ¡Qué estás, güey! ¡No! ¡Hay un calladero aquí! ¡Mejor me voy! ¡No! ¡No! ¡Iba también! ¡No! 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 Pero que es mi inteligencia! ¡Vamos, Nash! Dingo! Que dice la gente? A huevo el grupo No 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 Hoy si me siento bien Adnish Dinamita El sonido de Barlaza Esta chido la historia La gente coje a su puñado La madre A la vez se coje a su puñado la eh Si al final se coje a la hermana de su nobo Eh? Hijo su puta madre Que no chinguerda no le puso vivo Nooo Donde esta alguien? Una bocina vale verga Ah que uno se estrella o? No sirve cuando estes jugando de querer Escapada Bingo! Verga tiene fuego como loco Bingo! 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 Loco! Que mejor de una matriz del fútbol No! Y largos Bajar lo mas largo Yo si le pego a Yoshi Yo nomas estoy quedando Vergados y corriendo Yo si pierdo un globo Tengo la corona Tengo la corona Ese globo se deja quitar todos los puntitos Así que... Tres segundos! Nooo! No le pegue a nadie No le pegue a nadie Tres segundos! No le pegue a nadie Tres segundos! No le pegue a nadie No le pegue a nadie este negro el wey que estaba con el haciendo pira y el estaba a dormir jajajaja se asopa a todos hola negro hola pero te sacas tu saco de calabia me sacaron de la pila la vi un pendero me quedaba a dormir me quedaba a dormir para el primer y valió ver la wey tu no te metes si vos los rimos como ve ahora que ya peguemos va a quedar en primer lugar a la vez saliese con la verga se adelantaron jajajaja jajajajaja era la del trabajo o que? runda nines tiene muchas escenas en las cuales, osea como animaciones secundarias este tiene mucho de que a veces por ejemplo en un momento el sube esta hablando no se con quien barcas en un restaurante y de fondo esta altito esta echando de sal a su comida y se le abre la sal y le cae todo wey toda la sal a su comida y se aguita acá wey pero es de fondo wey hacía muchas de esas cosas wey se metían muchisos asi de fondo de troparse viejo como ese mismo alguien rico de una dinaza yo no tengo ni titular ni como tu pero yo considero que tu vienes entre la una osea que es un saldo el de Juan quien era? era Arturo Castañeda? ah si? el que? el director de ORAC ah este? el es muy malo no creo que lo he visto como director pero como actor no es muy malo osea no como director no como director se parecen a algunos componentes es que su voz no se te quiere su voz es muy simple su voz no tiene como un timbre único es lo que hace falta hoy en día todos son igual yo hablo bien diferente y no me contaste si fuera a chingar ¿cuál adrinculero? pero diferente? pero que que buscas diferencia o talento? un mas dos pero son un medio con un probario todos son como que asi como la muchachos pero pues el de oh viejo o pues el de oh viejo o puede ser el de oh odorica y odorica a la gran que le pegue tanto de locamente jajaja jajaja ooooh eh pero si quiero saber si la que comentó que de Mayri que es la del trabajo que trabajaste extraño a los a los este los pichos cubitositos que eran partos ah creo que si hay todavía no que no hay los que eran partos partos ah si que están a través de su interrogación no porque mas que no es distinguiendo ahí que haría lo que es mi padre jajaja y que fue y ese pendejo de verga me lo voy a coger ah le quito un le quito un le quito un globo jajaja muchos pero alguno rojo aquí en el primero este bandana berges no veo eso ah quien se atrevió a golpear al Tony Tony matar ay este es el ultimo de los juguitos perros quien sera el campeon quien lo sera el wellington cube yo digo que pongas al pueblo cielo azucarado y le dan al cholo eso de free fire vale verga papi pues aquí pinchi no es tierra del cabron es que se quedo con la soda ahi la esta pasando ahi ah si papi recoger esa soda por favor recoger la soda a borrar es que se me fue la señal o que? ya no me sale el chat se quito el grado llego ese hombre el buen Hector Pomboa salio el primer servidor 404 que significa que le salio un problema 404 porque es el Hector a la verga si es cierto se cayo el stream se ve que se agarra dice que el video se quito debido a que enrique las condiciones del servicio a youtube a la mejor lo borraron porque como tenia el culo en la portada no mames no mames es que si es un culote no mames no mames no mames no mames no mames no mames